¡Vamos al encuentro del Señor! Un largo caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor Señor, te quiero dar El Espíritu Santo, amén que la paz, el amor, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes que dicha estar con todos ustedes una vez más en esta celebración de la Santa Misa hoy día también con la Santísima Trinidad la fiesta que celebramos muchísimas gracias por su presencia